¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario Bros 2 de All Stars de la Super Nintendo Y les cuento que en el capítulo anterior nos costó pasar el boss del mundo Que no sé, que ya no me acuerdo tanto, pero sí me pasa Entonces, bueno, para contarles Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Cruz Dead Plays, Madelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake También para Santiago Roca, Santu Gamer ¿Quién me falta? Javier Naito, Javier Carvache Creo que alguien me falta Ah, sí, Rubén Rodríguez Diego, que... Diego, Diego, Diego Es que hay varios Diegos que conozco Les mando saludos para varios Diegos que conozco por ahí Entonces, para todos Así que, sin preámbulos, vamos a comenzar En donde nos quedamos Así que... Let's go Ah, estamos en el mundo 6 Ah, ahí estaba Ya No, en serio, empezamos mal ya Uy, ya No, ya creo Creo que ya empezamos con esta parte ¡Ah! Ja, 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 ja Ay Vamos de nuevo Ya, mundo 6, sí, ya Estamos en el mundo 6 Ok, ya Ay, pero ¿En serio? Eso Uy, ay Ja, ja No Ay Cuidado Nah Ahora ¿Qué? Ah ¿En serio? Desapareció ¡No! En serio Ah, es verdad que tengo que guardar Porque si no después Alguien diría que yo estoy guardando mal ¡No! Ja, ja, ja Ja, ja, ja Eso me pasa por hablar Ay Salta No, pero en serio Ya Ay, siempre me pasa a mí Siempre, siempre Salta 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 Ay Vamos Pitch Ah Pero Ay, pero tenía que saltar mal Ay Uy ¡Ja, ja, 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 ja No Esta cosa me está haciendo perder Perfecto ¡Uh, triple kill! Ya Voy a guardar por acá mejor Antes que me arrepienta En serio En serio Buena Ay No Ah, bueno Acá, acá Ay No La estrellita No Yo quería la estrellita Perfecto ¡Perfecto! ¡Noooo! ¿En serio? ¿Qué son crueles? Voy a ver qué hay por aquí No, debe ser lo mismo No, no voy a caer de nuevo ¡Uy! Ya, acá mejor Porque si no después Si me muero va a ser por culpa de esas cosas Y no sé qué es lo que saqué ¡Ay! No, de nuevo Ok ¡Noooo! ¡Ay, ay, 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 no! ¡Aaah! ¡No! Ese me pasa por esquivar mal ¡No! Pero en serio ¿Por qué son tan troll? ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! No, pero en serio No pasa ni un segundo Y ya me muero ¡Ahora! ¡No! ¡Rápido! Pero Rápido, pincho Rápido ¡Ahora! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Al fin se acabó esta pesadilla! ¡No hay nada aquí! ¡Ya! ¡Ok! Guardamos aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya había uno ahí! Pero No es justo ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Salta! ¡No! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! A ver ¿Y se lo hago de nuevo? ¡Bien! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡Eso! ¡Me pasa por pegarle a ese! ¡No! ¡De nuevo! ¡Vamos a tener que hacerlo nuevamente! ¡Ay! ¡Ay! ¡En serio! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahora! ¡O sea que! ¡Hay que buscar la llave! ¡No! ¡Aquí tampoco! ¡No! ¡Aquí no tampoco! ¡Oh! ¡Ahora sí que hay que buscar la llave! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí tampoco! ¡No! ¡Porque si yo saco una de ahí! ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡Me doy cuenta que! ¡No va a tener la pena! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué taza! ¡No! ¡No se vio de nada! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Esto sí que es una especie de laberinto! ¡Mira! ¡No! No hay nada de aquí No, tampoco Uy, en serio, no hay nada No Ah, ¿qué hice? Ah, ¿verdad que guardé ahí? Eso me pasa por guardar mal No, aquí no hace falta la llave La llave, la llave Ay, no, cargué mal de nuevo Y más encima justo Este cuarto por acá Mejor aún No Vale, elección ahí No, 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 no No No, tampoco Bien Oh, triple Uy, en serio No sé dónde estará la llave Yo lo veo aquí Está muy troll esto Lo imaginaba A ver A ver Tampoco Uy, esta parte sí que es muy laberinto Tampoco No No Uy, en serio O sea En qué momento No Aquí me piden la llave ¿Dónde estará la llave? No A ver Por favor Por favor Por favor Ay, en serio Y aquí Tampoco No Ah, no Esta parte ya la jodieron Sí No Necesita la llave Así es Así es Ay Ay Como que tengo la sospecha Aquí Bien Bien Eso A ver No 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 sé Si se me ocurre algo No sé Uy No No Tampoco Tampoco No No hay nada En serio Nada Nada No Este laberinto Así Este es como Un tipo Buzzle Tal vez Lo empezaremos Dejarlo Para un próximo Capítulo Gente Porque Porque Para no hacerlo Tan largo Yo creo que Mejor hacerlo así Bueno Que más hacerle Habrá que tratarle De buscar el patrón De esto Uy Y casi Y si Entonces Bueno Que más decirles Gracias por vernos Y ojalá Que ya en el próximo Capítulo Podamos descifrar Ehm Como se llama En pasar La parte Donde nos quedamos Y así Seguir Con el juego Así que Muchas gracias Y besitos Para todos Gente Chao Chao Chau 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 Chau